Bueno my people, llegó el momento, Zion te reta, esto es para ustedes los fanáticos para que vacilen con nosotros, espero lo disfruten, el primer nominado es J Balvin, si Balvin, tu, te toca, como era el primero, voy a ir light, no es tan difícil. No es a mi que me van a fallar, es a tu fan, Zion te reta, esto es bien sencillo papi, tu vas a ir a un restaurante, el que tu quieras, como tu andas con el compo de Champaris, ellos van a ir a comer contigo también, y escúchame bien, van a llegar, se van a sentar, van a pedir su comida, van a comer, todo bien chévere, cuando terminen de comer, tu vas a llamar al mesero y le vas a pedir que te llegue para la cocina. Y que vas a hacer en la cocina, pues vas a fregar, vas a fregar todos los cubiertos, todos los vasos, los platos que utilizaron, vas a enseñarle a todo el mundo que los fregaste, eres un hombre de palabras, le cumpliste a tu fan. Una vez terminado, el Zion te reta, va a usar tu creatividad, para nominar al siguiente colega, el que tu quieras, tienes 24 horas desde este último video, ok, te quiero mucho. Bueno, Zion, ya estoy aquí con toda la gente de Champaris, acaban de comer, y ahora me toca a mí preguntar, ¿puedo lavar los platos? Y ahora sigue el reto, que los puristas sean cabezones. Ay, Zion. Y bueno, entonces, ¿dónde están los platos? ¿Fría? Caliente no hay, mijo. ¿Cómo va, José? Bien, aquí, tranquilo, recordando. Vean ya, Zion, bacano. Ok, Nicky Jam, ese es su reto, ninja. Vas a ir a un centro comercial, a un mall, cinco metros antes de entrar a la tienda de ropa interior, te vas a quitar la camisa, vas a entrar sin camisa, y te vas a medir dos brasieres, uno negro y uno rojo, me vas a modelar. Saludos. Bueno, papi, con este reto me puedo caer preso, pero yo voy a intentarlo, porque este está mejor que el otro, ese otro tuyo de brasier y cosas, estaba como medio rarito, no sé, como que no iba conmigo. Pero, papi, yo no me quedo atrás, Zion, tampoco, vamos a darle. Bueno, yo quiero retar a Daddy Yankee, a mi papá, a mi mentor, a mi hermano, a que haga un baile sensual, a que rompa cintura. Como tú eres mi pana, es negociable el reto, pero te reto a que lo haga, papi, dímelo, papi. Mira, Zion, Barbie, Nicky, no se crean que me he olvidado, estoy en Madrid ahora mismo, saliendo para Israel, una vez llegue para allá, el reto va. Estaba apuradito y no he tenido el break de hacerlo, pero mi gente pendiente, que eso va. Saludos a toda mi gente de España, vamos para Israel. Mira, Nicky, estoy para el reto, oíste. Nos fuimos con el Vaivén. Papi, estoy muy adelantado, se los dije. Bueno, Yankee, bailas muy bien. Me quedó buena esa, me quedó buena. Ahora te toca a ti elegir a alguien, papi, elegir a alguien para que le hagas un reto. Ahora la pregunta es a quién retamos, mi gente, porque este reto para mí fue muy fácil, lo dominé, muy sencillo. ¿Quién le tocó ahora a quién retamos? Ustedes pongan en los comentarios. Zumbén, igual. Dímelo, Nicky. La gente sabe que soy yo, papi, hasta hoy vamos a ir a Israel, un video bien elaborado. Tengo que secundar la sete en eso. Mucha gente creía que la pierna aviónica no doblaba, pero sí, mi gente. Ahí te voy para algo. ¿Quién sigue en el reto? Ya tengo a quién voy a retar y es a petición popular. Y tú sabes qué, manito, no te vas a escapar, Maluma. Lo tuyo va, tu reto va, así que prepárate, ¿ok? Maluma, ponte ready, papi. Manito, si tú no haces esos 20 push-ups en 15 segundos y pierdes el reto, tienes que vestirte de uso y lloviar dentro del mall más concurrido en el país donde esté. Aquí va el villano. Maluma tiene que buscar 20 bizcochos. Va a hacer una línea de esas 20 tortas y va a hacer 20 push-ups en 15 segundos, pero dándole un bocado a cada bizcocho. Ponte unos gogol y ese porque no quiero excusas que te molestaron los ojos. Y gracias a Zion, primero fue Balvin, luego fue Nicky Jam, luego Daddy Yankee. Y ahora el boss me reta a mí a hacer 20 push-ups en 15 segundos llenándome la cara de bizcocho. Pues lo voy a cumplir, estoy en México, mañana lo hago. ¡Go! ¡Ah, pronto! Gracias.